Otro me mira desde lejos, este gorro es pendejo, mete la mano al bolsillo, lo va a cambiar el billete, no amigo no, fíjate bien, ahí está Una vez dicho esto, vamos a llegar a hacer esto, vamos a empezar a doblar este ladito Tú quieres aprender este truco amigo, seguí mi consejo, ¿sabes qué hace? Anda a tu cuarto, encerrate en tu cuarto, apaga las luces En completa oscuridad, empezamos a practicar esto, joven tú, joven tú amigo, tú choquito, aprendí a practicar esto Esto practicame en la casa, nada más, esto, no esto mierda, no esto, esto, ya, fíjate bien Vamos a llamar a los espíritus, espíritus de más allá, véngase más para acá Espíritus de San Vicente, mandame un poco más de gente, está vacío Espíritus de San Ramón, mandame un pan con jamón, no he almorzado, tengo hambre Espíritus de San Angulo, mandame un gran, no, mata, pero estoy trabajando, mata, ahí está Fíjate bien, una vez dicho esto, vamos a empezar a dejarlo de este ladito, fíjate bien, ahí está Vamos a llegar a hacer esto, lo voy a empezar a colocar aquí, fíjate bien, atento, ahí está, fíjate bien Y vamos a empezar a decir las palabras mágicas, fíjate bien, atento Amaranda, handa, handa, ha, cusí, cusí, cusá, cusá, troya la viene, troya la va, majalai, 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 chucuflai, chucuflai, chucuflai Estas son palabras traídas desde la India que ustedes no han entendido Yo tampoco, no sé qué hueva le he hablado Tiene que ser habilidoso, no sea mi abuelo de maricón, cualquier cosa, sí o no Listo, para empezar con el trabajito De ahí amigo, acérquese un pasito más para adelante, lo del de rojo, señor joven Acérquese un pasito más para adelante, quiero empezar a trabajar Un pasito más para adelante, amigo, se puede, de que está en el hospital Acérquese, amigo, eso Claro, acérquese, amigo, listo Oye, ¿qué está haciendo, joven? Amigo, estoy trabajando, ya no ¿Qué va a hacer con su billete? Amigo, lo voy a transformar en un billete de 100 bolivianos ¿Y por qué lo ha roto, joven? Porque si es el truco, amigo ¿Millonario usted? Yo soy millonario, amigo ¿Por eso rompe la plata? Por eso rompo la plata ¿Harta plata tiene usted? Uy, en cantidad ¿Y qué mierda hace gritando como un loco acá al medio? Yo vengo aquí Es que si tiene plata, debería estar en su casa echadito, pues ¿Por qué viene a romper plata? Es que hace calor en mi casa, por eso vengo aquí, aquí está fresquito, pues ¿Y por qué vas a poner aire acondicionado, pues, si tiene plata? YORRIP V-No, usted no me interrumpa ¿Qué es lo que tiene, ya? Todos queremos ver hace dato, está, voy a sacar bicho, voy a sacar bicho Ese bicho, nunca sale y ya debe estar muerto, ya Digo un amigo ¿Cuál, amigo? Cuál, amigo ¿Cuál, amigo? Como que no sé a mí? Y yo te conozco Tampoco En peleas de perro, no hay movidos ¿Si o no? Se está hablando con respecto al suelo paraguiente Digo me estoy trabajando Estoy pariente, carajo Que yo no tengo pariente, chancho Digo, lsk, 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 lsk Me está contando hablar Pa que reunir gente A a mí me está contando hablar No me cuesta más hablar con la garganta, no con tu micrófono, maldito. Te estoy hablando en serio, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes? ¡Hambre! Pero vaya incómodo, amigo. ¡Pero no tengo plata! ¿Pero qué es? Pero trabaje, pues. No, pero aquí mi hembra me va a dar. Trabaje, pues. Mi hembra me va a dar. ¿Tu hembra dónde está? Ahí está, ahí le he hecho que venga. Pero vaya a esperarle más allá, amigo. No, acá siempre lo he dicho yo. Pero puede hacer un sellecito más cómodo. Yo no voy a trabajar más sellecito usted, a ver. Estoy hablando para la gente, ¿qué es lo que tiene? Y yo que soy animal. Amigo, disculpe, el parque viene grande, ¿por qué no te va a otro lado? El parque viene grande, ¿por qué no vas a dejar tu cuadro a otro lado? ¡Esto es mío! Llévatelo, ¿pa' qué mierda sacaste? Digo, por eso me emputan estos collas, la verdad, en serio. ¡Para, para, para, para! ¿Me estás diciendo colla a mí? ¡Claro, pues! ¿Cuál colla, pues? ¿Qué? ¿A ti qué vas a Ocamba? El live. ¿Nasas decir qué vas a Ocamba? Deciste vos, pariente. A ver, decime, ¿dónde naciste? En Oruro. El cambra, ¿sí donde quieres, carajo, qué es? ¿Está vos? Vos, pa' hacer Camba, te haces cuenta de estas cosas, loco. No cocina nada más. ¿La primera? Plata. ¿Tenés? Me estoy juntando. ¿La segunda? Hablar como Camba. ¿Y cómo alercar? Como si se hubiera tragado un gato. ¿Cómo alercar? ¡Mierda, pariente, me lo cagaste! Ya, tranquilo, Camba, con cara de chuño, ya. Cállate, por favor. Alucínala, lloreo este. ¿Se puede calar, enfermo? ¿Qué es lo que tenés, oye? ¿Cómo que enfermo? Que ahora estoy sano. No soy el enfermo que ni dientes tiene, ya. ¿Por qué te metés con mis dientes? Son de leche, recién me van a crecer. ¿Las de leche son? De leche son. ¿Querés leche? ¿Tenés leche? Estoy donando. A ver. Vení sacándolo. Va. No, ahí nomás. No me interrumpa, por favor. ¿Qué es lo que tienes? Listo. Hace rato que está ahí, a ver, no puedo trabajar. Pero quiero ver qué va a hacer. Pero ahorita va a salir el bicho, amigo, va a bailar. No, no, estás a la mierda. Nueve años que vengo a este parque, nunca sale ese bicho. Ahorita va a salir, pero, güey. Cada fin de semana el mismo gorro haciendo la misma bogada. Ya me enputa, ya. ¿Por qué no se va, amigo? ¿Por qué no se va? Porque le estoy esperando a mi hembra. ¡Cállate, pollo! Yo quiero que te vayan a meter cerrando mi casilla. ¡Cállate! No me viste de todo eso, chola, carajo. ¿Qué es? ¡Cállate! ¿Qué es lo que tienes? ¡Cállate! Esto viene a joder, carajo. El día que tengas un hijo, ¿verdad? Mátalo. Para que no sufre, quede así, mierda. Ahora sí. Por lo menos yo tengo los dientes completos. ¿Te puedes callar, hermano, por favor? ¿Cómo que, hermano, carajo? Para tener un hermano así, prefiero ser huérfano. Amigo, le inculpo. Quiero terminar mi truco. Yo me voy, ¿listo? Pero calladito. Eso es un poquito de magia. ¿A vos sos mago? Yo soy mago. ¿Vos sos esa persona que hacen desaparecer las cosas? Yo soy esa persona que hacen desaparecer las cosas. Entonces no sos mago, pues sos maleante, vos pita. No, no, me entiendes mal. Yo le hago hasta aparecer, pero después lo vuelvo a hacer aparecer. Ah, maleante, consciente. Devuelve. Estoy hablando con respeto, en serio. Es verdad que me está interrumpiendo. Voy a decir la palabra mágica hasta ahora sí. En serio, pero no quiero que... ¿Usted es mago? Soy mago. Yo también soy mago. ¿A usted es mago? Bueno, colega de trabajo, entonces, ¿cuál es su truco principal? Yo te echo un polvo y desaparezco. Ya, por favor, déjame decir la palabra, ¿ya? Ahora sí. En un gallinero hay gallinas arriba, hay gallinas abajo. Las gallinas de arriba. ¡Cágana las de abajo! ¡Es que mi mano se cae para arriba, buen hombre! Si la gallina puso un huevo. Que se lo meta de nuevo. Si lo vuelve a poner. Se lo vuelve a meter. Si sigue poniendo. Se lo sigue metiendo. Y si ya no pone. Que te lo pongan a vos. Una de más y no respondo. Una de más y no respondo. Te tengan en serio. Ahora sí. Si Jesús murió con tres clavos solamente... ¿Por qué no muere tu hermana que se la clava tanta gente? Ya, chiquito, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Hace rato que me está interrumpiendo. ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué te ha rayado? ¿Qué ha pasado? Me jodiste la pierna izquierda. ¿Pero si yo vi que caíste la derecha? Esta cayó primero. ¿Puede ser de tu derecha, pues? Ah, sí. Pero a mí no me interesa. Ven, ven, ven. Acerrarte que me estás interrumpiendo. Pensé que es fácil, ¿no, eh? Pensé que es fácil, ¿eh? ¿Y qué hago, puño? ¡Habla! ¿Qué digo? ¡Habla! 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 ¡Saca al bicho! ¿Qué cosa? ¡Saca al bicho! ¡Para no ser burro! ¡Hay harta hembra acá! ¡Saca al bicho! ¡Oh, se van a asustar! ¡Le va a salir suso! ¡Saca al bicho! ¡Oye, oye, oye! ¡Eh, eh! ¿Qué estás haciendo? Arreglado, Messi, tirón. ¿Por qué me interrumpí? ¿Qué es lo que tenía hoy? Ya, pero no te mueve usted. ¿Pero te chocayaste? Usted está caído ya. Ya me ha caído, chino, muayala. ¡Pero no! No, muayala, no me toqué. Te estoy diciendo que la chocayala me la tequé. ¿Qué? ¿Por qué me la hacer? No me toqué, te estoy diciendo. ¿Qué me la hacer? ¡No me toqué! ¿Qué me la hacer? No me toqué, te estoy diciendo. ¡No me toqué! ¿Ah? No me toqué, te estoy diciendo. ¿Qué me la hacer? ¡Pero no me toqué! ¡Yo la te voy a arañar! ¿Qué? ¿Por qué? No me toqué, no me toqué. Oye, el hombre no araña. Yo no soy hombre. ¿Qué? Si no soy hombre. Claro, a mí me pegas. A ver, porque sabes que aprovechas porque soy una mujer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que tenés? ¿A qué te importa vos tu foto o el mío? ¿Ah? A mí no me amó. Morate chino ya. Pero este rato, háblale. Te hablé hace rato. ¿Qué hiciste? Pero este rato te hablé. No quisiste callarte. ¡Ay! Morate. ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? ¿No te tengo miedo? ¿No te tengo miedo? ¿Yo no te tengo miedo? ¿Qué es? ¿No te tengo miedo? Pero a ese sí le tengo miedo. ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? Hola, hola. Si tengan ustedes un cordial muy buenas tardes. Nosotros somos la agrupación Los Locos de la Risa. Que en esta oportunidad venimos a robar. No tu cartera ni tu billetera. Si no lo más difícil que es una sonrisa. ¿Está bien? El único favor que te vamos a pedir. Solamente queremos que nos levanten la moral con un fuerte voto de aplauso. ¿Ok? A la una, a las dos, ya las tres. Vamos. Dale, fuertes los aplausos para comenzar con el trabajo. Parece que va a llover. Dale. 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 Yo no puedo ir para atrás. Para, 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 para. No va a llover. Para, hermanos se están escapando. Para. ¿Dónde están yendo? Un ratito, amigo. Buenas tardes. Yo no sé por qué la gente se va. Es espantaflojo. Nomás esta nube se va. Pero antes de que se vaya la gente. Muy buenas tardes. Quiero asegurar mi trabajo. Porque date cuenta que si ahorita llueve. Todingo se van a su casa.